Este es un ejemplo de la ley inversa del cuadrado para poder verla. Por ahí es más fácil verla que leerla, así que bueno, quería hacer esta demostración. La ley hace referencia a cómo la luz se propaga en el espacio y cómo la caída de la intensidad genera una pérdida de contraste según la distancia en relación al sujeto. Esto se usa en las películas para, por ejemplo, generar una luz más pareja en una escena y darle al actor o a la cámara más lugar de movimiento, más libertad. Espero que les sirva el ejemplo. Al final vemos una comparativa en cuanto a cómo cambia el contraste cuando la luz está cerca a cuando la luz está lejos. Espero que les guste. Saludos.